¡Hola, hola amigos de YouTube! Yo soy Eleven Gamer y el día de hoy estaré mostrándoles los nuevos objetos gratis que salieron en Roblox. Muy bien, me vengo por acá en Roblox, me vengo a accesorios, en todos los accesorios y aquí ponemos en gratis. Y miren, son estos primeros 5 objetos de acá. Ok, aquí están todos. Está este cabello como de galaxia, está súper bonito y como ven es completamente gratis. Así que voy a poner aquí en obtener estos lentes de estrella también. Ok. Esto creo que es para la cabeza, son unos accesorios. Ok, aquí voy a poner obtener. Y no sé qué pasa. Voy a actualizar y ahora sí los tengo. Muy bien, está esta mochila de acá, que es como de astronauta, también estaba súper bonita. Y este sombrero también. Muy bien, ahora me voy a venir acá a mi avatar. Y voy a ver cómo se ven todos los objetos. Miren, el cabello está súper bonito. Ahora me voy a poner acá los lentes. Y todos los demás accesorios. Y todos los demás accesorios. Todos estos objetos son como de espacio, la verdad. Me encantó. Está muy, muy bonito. Miren. Miren, aquí se pueden ver bien el pelo. También estos lentes de acá. Y todos los accesorios. Y déjenme ver acá el sombrero a ver si se nota un poco. Aquí espero a que se cargue. Y ahí se puede ver un poco que es de color así como galaxia azul. Está muy, muy bonito todo. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.